Música 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 aquí fuera aquí fuera una cosa que va a ser una cosa que va a ser una cosecha de arco al arco que la llevas si quédense a la pista porque viene una cuya que se llama pues igual a la cuya la cuya se hubiera avisado si no, no, no yo, ahora echemos la cuya al cayó yo, si a ver esto dice por allí que tengan por allí pero antes que nada quiero decirles por allí que mañana no hay interés ¡Vamos! 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 Y ahora, empecemos, la cumbia trivalera con el pibre, y tiene la cumbia trivalera con la cumbia trivalera. ¡Area, area, area, poniéndffla la cadera! ¡Area, area, area, por mi padre, suán voca y go Endormigo, por la noche, aquí viene la bai grupo y ya está en la cumbia trivalera con el pibre, y tiene la cumbia trivalera. Y ahora sí nos vamos todos a bailar con la lumbia trevadera con Dios, y todos ustedes por qué no, la patalota de Monterrey, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y todos ustedes por qué no, la patalota de Monterrey, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y ahora sí nos vamos todos a bailar con Dios, y 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